Remixeando DJ Lore Bombax O que eu penso e penso e não falo É que não pensar em ficar calado O que eu penso e penso e não falo Meu coração também fica calado O que eu penso e penso e não falo É que não pensar em ficar calado O que eu penso e penso e não falo En la vida y mucho de amor Amor de vivir y mucho contento No se fue triste esta hora En la vida y mucho contento En la vida y mucho de amor Amor de vivir y mucho contento En la vida y mucho de amor En la vida y mucho de amor Hay un amor y que me he sentido En la vida y mucho de amor Amor de vivir y mucho contento Y déjeme yo no te voy a ganar Porque yo beso y yo beso y no falo Prefiero pensar en mi cara calado Porque yo beso y yo beso y no falo No te voy a ganar No te voy a ganar No te voy a ganar Prefiero pensar en mi cara calado No te voy a ganar 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 Padrekeiten se murió En la vida y que me está No te voy a ganar ¡Bombatis!